Señor, tengo historias de tu fiel amor y cómo has sostenido a mi corazón. Señor, me has amado con tu gracia y paz. Si otros me han abandonado, tú siempre estarás. Tengo mil historias de tu fidelidad y tú nunca me fraudas ni puedes caer. Yo he visto extenderse en tus brazos para poderme sostenir. Tú nunca me dejas ni puedes caer. Hoy he visto tu amor ser más fuerte que una peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu amor y jamás te he visto fallar. Señor, tus mirados no puedo negar. Tengo mil historias de tu fidelidad y tú nunca me fraudas ni puedes caer. Tengo mil historias de tu fidelidad y tú nunca me fraudas ni puedes caer. Y tú nunca me fraudas ni puedes caer. He visto tu amor ser más fuerte que una peor tempestad. Tengo mil historias de tu fidelidad y tú nunca me fraudas ni puedes caer. Tengo mil historias de tu fidelidad y tú nunca me fraudas. Tengo mil historias de tu fidelidad y tú nunca me fraudas ni puedes caer. Tú no puedes cambiar Yo he visto tu amor ser más fuerte Que aún no me haces besar Tengo tantas historias para que hablar De tu amor Si tengo tantas historias Que aún no he podido contar Jamás te he visto variar Él no falla Él no falla Él no viene Si no es una vez Quiero dar otra vez Él no va a 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 dar otra vez Derrama tu gloria, derrama tu gloria